Bueno, una oración normal, entre comillas. La madre de David me regaló, mejor, le regaló, un libro a su hija, ayer en la fiesta. Primero hay que saber las funciones del lenguaje. Funciones que hay, y hay que buscar una por una. Hay, sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, de los que hay que buscar, de lugar, de tiempo, de modo, de causa. ¿Cómo es de causa? Lo hizo por amor. De finalidad, lo hizo para ligar. De instrumento, lo escribió con el ordenador. De materia, de materia, es de mármol, por ejemplo. De compañía, fue con su novia, como yo no tengo. Luego están, el complemento de régimen, que no sé si os acordáis. No os acordáis, porque no lo habéis estudiado. Complemento de régimen era el complemento que, venga, dímelo, si lo sabes. Entonces no lo has estudiado. Te lo he dicho durante el año pasado un montón de veces. Te lo he explicado un montón de veces. Y no te lo has estudiado nunca. Ni te ha interesado. No te lo sabes, porque no te interesa. Para ti no es vital. Entonces no te lo estudias. ¿Qué? No, no. Te estoy preguntando el complemento de régimen. No, no me digas. Entonces Hitler te diría. Es que has matado 500.000 judíos. Sí, pero otros están vivos. Ah, entonces ya no sona. No. No. Porque si pudiera lo hubiera matado. Y si tú pudieras no te hubiera aprendido esto. Eso es así. O sea, te lo sabes, me lo sé yo por ti. Porque pum, pum y otra vez. Pero el complemento de régimen no te interesa. ¿Te lo has estudiado? ¿Te suena? Pues si te lo estudias te lo aprendes. Tú cuando aprendes algo, aprendes a montar en bici. O aprendes a conducir. Aprendes a nadar. ¿Cabe que se te olvide? No. ¿A que no? Aprendes a montar en bici y ya sabes montar en bici. Pues esto es lo mismo. Complemento de régimen es el complemento que rige preposición. Hay verbos que necesitan una preposición. Por ejemplo, hablar. Yo hablo de fútbol. Yo hablo de chicas. Contar. Yo puedes contar números. Yo cuento números. Sería complemento directo. Pero si yo digo yo cuento con José, sería complemento de régimen. Yo confío. Yo confío en alguien. Complemento de régimen. Luego estaba el complemento predicativo, que era un adjetivo que complementaba al sujeto al complemento directo. Por ejemplo, José Luis salió borracho de la fiesta. Borracho se refiere a José Luis, que es el sujeto, pero va después del verbo. Es un complemento predicativo. O también se puede referir al complemento directo. Por ejemplo, encontramos contenta rocío después del examen. El complemento directo es rocío y contenta se refiere a rocío. Complemento predicativo. Y luego estaba el complemento del nombre. Que era un sintoma preposicional que va al lado de un nombre para complementarlo. Por ejemplo, carne con tomate. Y el que os ponía yo de ejemplo siempre, hijo de. Estos son complementos de los nombres que llevan al lado. Y especifican algo sobre los nombres. También había complementos del adjetivo. Por ejemplo, harto de ti. De ti sería un complemento de este adjetivo. Y complemento del adverbio, por ejemplo, lejos de casa. Pasos para analizar una oración. Primero, las palabras. La determinante. No lo voy a poner porque me va a molestar. Para luego. Las voy a identificar nada más. La determinante. Madre, nombre. De preposición. David, nombre. Le. ¿Qué es le? Un pronombre. Regaló verbo. Un determinante. Libro, nombre. A preposición. Su determinante. Hija, nombre. Ayer adverbio. En preposición. La determinante. Fiesta, nombre. Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? Regaló es el verbo. Y ahora, a partir del verbo, identifico el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Pues no le hagas la pregunta. Regalaron. ¿Quiénes regalaron? Las madres de David. Lo que cambia con el verbo es el sujeto. Es un sintagma nominal que hace función de sujeto. De David es un sintagma preposicional que hace función de complemento del nombre. Porque da información extra sobre el nombre. ¿Qué madre? Puede ser la madre de mucha gente. No. La madre de David. El resto, ese es un sintagma verbal. Sintagma verbal. Y este predicado, como no lleva el verbo, ser, estar o parecer, es un predicado verbal. Le es un sintagma nominal. Porque sustituye un nombre. Un libro es un sintagma nominal. A su hija es un sintagma preposicional. Ayer es un sintagma verbial. En la fiesta es un sintagma preposicional. Y ahora voy a ver qué cumple cada función. El sujeto ya lo ha encontrado. ¿Puede tener atributo? No. Porque no lleva el verbo, ser, estar o parecer. ¿Lleva complemento directo? Sí o no. ¿Qué es el complemento directo? Se puede sustituir por lo, la, los, las y sustituye. Y si se pasa a pasiva, pasa a ser el sujeto. Si la pasa a pasiva, sería. Un libro fue regalado. Bla, 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 bla. Pues un libro es el complemento directo. El complemento indirecto es quien recibe la acción del verbo. ¿Quién recibe el regalo? A su hija. Este es el complemento indirecto. Y se puede sustituir por le. Le también sería complemento indirecto. ¿Hay complemento circunstancial de lugar o no? Bien, en la fiesta. ¿Hay complemento circunstancial de tiempo? Ya he identificado todo, puedo parar. Si no, tendría que seguir uno por uno buscando. Hasta que encuentre todo. Si busco en todo, nunca me voy a dejar nada. Y si sé reconocer cada uno, nunca me voy a dejar nada.